Tercer bloque de 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Y nos vamos a meter con un tema, Eugenia, que se involucra directamente. ¿Y por qué? Porque trabajo en televisión, sí, no sé. Los niños que comenzaron siendo niños en la tele y hoy son grandes conductores. Conductores, actores, mi caso. Yo arranqué hace... era muy joven, en el agujerito sin fin. Y ahora tenés... Ah, pero parecés mucho más. ¿Vos decís? ¿Estás muy bien? Estás muy bien. Bueno, aquellos niños que arrancaron en televisión, que hoy son conductores, actores. Y si uno habla de la niña en televisión... Sin duda. Lloró mucho tiempo, le daba lástima. La gente decía, no, no la maltrates, no la maltrates. Andrea del Boca. Andrea del Boca. Todas sus tiras, como dice en la televisión, o las novelas, la tuvieron desde muy chica hasta hoy, que es la actriz que conocemos, y que de alguna forma sigue teniendo esa imagen de pequeña niña que se convirtió en gran actriz. Bueno, de alguna manera mantuvo su look mucho tiempo, el mismo, ¿no? De pequeña. No tuvo un gran cambio. Pero tiene esa cara fresca, angelical. Y llegó a cantar, tonta, pobre tonta. No cantaba una vez. ¿Vemos algo? Bueno, los primeros pasos de Andrea del Boca en la televisión. Ya sé que estás, mamita. Todavía no te vi. Pero ya sé que estás. Sí, mi amorcito, estoy. Pero estoy un poquitito disgustada contigo. ¿Digustada? ¿Por qué disgustada? Pinina, anoche le diste un susto muy grande a papito, ¿eh? A papito y a la chapeluca. Pobre. Tan buena que es. Mi amor, ¿por qué lo hiciste? Papito salía de noche con señoras mujeres. Ah, pero Pinina, papito, es libre para hacerlo. Sí, mamá. A mí me da un poquitito de celos. ¿Por qué te rías, mamá? Es que a mí también me da un poquitito de celos. Ah, señora directora, yo quería entrar a la clase, pero Laura y Felipa me hicieron... Está bien, está bien, Celeste, está bien. Bueno, vamos saliendo. Pero con una condición, ¿eh? Condición. Y bueno, los mayores entran primero a la habitación. Sí. Y la niña será la última en entrar, pero con los ojitos cerrados. ¿Eh? Ah, ¿y por qué con los ojos cerrados? Porque tenemos una sorpresa muy chiquitita para ti. Bueno, señoras y señores, vamos saliendo. Damas y caballeros. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Gracias. Muy amable, gracias. Impresionante entonces Andrea del Boca en el comienzo, ¿no? En el comienzo, y además pensar que era una niña pequeña donde tenía que estudiarse una letra, actuarla, llevarla adelante y muy bien. Ya se le notaba a esa chica que tenía ese talento, que después de grande va a demostrar. Y digo, cuando la vimos crecer más de uno y dijimos, mirá a Andrea del Boca, ¿eh? Se convirtió en una actriz realmente, bueno, de esas que nos gusta ver de alguna forma. Bien, Argentina, Andrea del Boca y su trabajo. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, escribí ahora, la señora encendió... La señora encendió... La vela. ¿La? Vela. ¿Y eso con qué va con la V? ¿El arco o la corte? Vela, V corte. Vela. ¿Y por qué no se sirve todo con la misma V? Vela. Porque en realidad... Vuelta mucho, sí, 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 sí. Vuelta, hija. Eh, ya, ya vamos a terminar. ¿Quieren tomar un matecito? No, 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 ya, ya, ya terminamos. Bueno. Espera un poquitito. ¿Está bien así? A ver. Hola. Perfecto, perfecto. Es que parece que yo haga más... Hola. Ah, eh, buenas noches. Perfecto, ¿podría ir a mirar por ahí un momento? Porque yo... Mira, eh, ¿por dónde? Cerca de mi cuarto. Oye un ruido como el largo que se cayó. No sé, me da miedo. A ver si es un ladrón. No, está bien, no se preocupe, ya voy. No, debe ser un gato. Hay un montón de gatos atorrenteando por aquí, por el barrio. Bien. Bueno, yo me voy a acostar. Buenas noches. Hasta mañana, ¿no? ¿Qué tal? La encontré. Acá la traigo. Cualquier cosita yo tengo que ser al lado, ¿eh? ¿Tienes miedo a necesitar la ayuda? ¿Se puede saber a dónde te habías metido? Ch, 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 ch. Momentito, sacando la patita del acelerador, Tolal. ¿Qué te pasas de mí? ¿Ves moverte solamente a vos? ¿Ves? ¿Con qué esas tenéis? Hay más. ¿Algún problema? Sí, vos sos el problema. Resulta que venís a ver a otros, acá, a este canal, y a mí por nada me hiciste un escándalo en esa confitería de la Gran Siete. Lo que pasa es que no tenés sentido del humor. ¡Humor! ¡Humor! Es lo que yo necesito ahora para volver a ese lugar. Me voy a tener que poner una careta para entrar. Jorobate, eso te pasa por cretino. ¿Cretino? ¿Pero qué te hice? Ay, pero vos tenés la cara más dura que el mármol. Oye, empezamos de nuevo. No, la vamos a seguir. ¿O vos te pensás que lo que me hiciste es mojo de pavo? Pero dale con eso. ¿Qué fue lo que te hice? Me abandonaste. ¿Te parece poco? La lista es interminable. Todos conocemos o seguimos de cerca la vida de estos niños de la tele que empezaron muy temprano su carrera en los medios. Algunos fueron un éxito efímero, se retiraron y nunca más. Otros, en cambio, se sostuvieron hasta nuestros días convirtiéndose en maduros actores o conductores de programas. Gloria Carrá, Agustina Cherry, Nicolás Cabré, por nombrar algunos de ellos. Estos han crecido y se consideraron como actores de primer nivel. Y entre los que comenzaron desde muy chiquitos, algunos soñaron con ser próceres. Algo que le sucedió a Pablo Rago. De Rosa de Lejos a Belgrano, toda una vida actuando. Nos van a masacrar. La guerra se asigue de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. ¡La madre! Hay que reforzar el flanco izquierdo. ¡Vuelvanse! Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. ¡No estremeles a la pena! Volvés con esa pobre mujer que sigue soportando tu falta de decisión. Volvés. Y ahora en más, es todo barranca abajo para vos. ¡Se acabó la gloria! ¡Felizame! Nos equivocamos. Y yo es todo mal. ¡Manuel! ¡Dame dolores, carajo! Decime quién es el padre y dónde viven. Eso le quiero dejar. ¡Mi bandera! ¡Te van a apuñalar por la espalda! ¡La madre! No me dejes solo, general. Decime que lo quisimos bien. ¡Viva la patria! Yo ya había escuchado el proyecto del año pasado. Alguien me dijo, te van a llamar el año que viene y te llaman Campanella para hacer tal cosa. Yo cuento siempre que mi ilusión de chico era hacer películas del oeste. Y acá no hay películas del oeste. Y creo que esto es lo más cercano, digamos. Una película épica. Me quedé con un poco de ganas de matar gente. Soldados de la patria. Curemos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Muchos chicos que hoy siguen en la tele, digo, Rago, ¿imaginó ser Belgrano en algún momento dado? Siendo tan niño. Mira, yo creo que sí, de alguna forma. No sé si Belgrano, pero algún héroe, ya que hablamos hoy de los superhéroes y todo. Un prócer. Está bueno, ¿no? Encarnar, ser actor. Buenísimo. Y él lo hizo muy bien, hay que decirlo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces a recordar que este domingo... Después del partido, después de la final de la Copa América, la televisión pública pone en el aire Belgrano. Belgrano, nuevamente, con Rago, con todo un elenco de gente increíble, escenarios naturales, a disfrutar nuevamente. ¿La viste vos? Sí. ¿Viste qué buena que está? Muy bien. ¿Y vos qué prócero hubieras sido? Y a mí me hubiera buscado ser... ¿Yo? ¿Quién que hubiera sido? Yo hubiera sido Martín de Hueles. ¿En serio? Sí, por nada. Por nada. ¿Y a mí qué papel me quedaría? Vos serías una buena mariquita Sánchez de todo. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? ¿De nuestro? La escarapela. ¡Vuestra el menor escarapela! ¡No! 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 ¡Vamos, General Ánguas! ¡Vamos, General Ánguas! ¡Lo era nuestro! ¡No! ¡Es carapela! ¡No! ¡No! ¡Era nuestro! ¡El delenio me gustó ahora! ¡Ya está, General! ¡Señoro! ¡Ya quedó el maladrín! ¡Ya véselo! ¡Ya quedó el maladrín! ¡Ya quedó el maladrín! ¡Ya quedó el maladrín! CC por Antarctica Films Argentina